La banda sí, pero ¿dónde? ¡El Duibonde! Una apuesta llena de color, de imaginación, de sabiduría y con mucho talento. Más de tres años, más de cien colegios de toda Andalucía y más de mil amigos y amigas como tú, en un proyecto original. La banda en tu cole. Hola, ¿tú qué es lo que eres? Yo soy un patata y yo me llamo un papi, porque soy el hijo de Don Papón y Doña Papa. Un espacio exclusivo para que nos cuentes todo lo que a ti te interesa y cómo a ti te gusta a través de tus propios vídeos. Una escuela única para desarrollar todo tu talento como guionista, productor, actor o actriz o cámara. Y con tu propio espacio en la televisión pública de Andalucía. ¡La banda en tu cole! La banda en tu cole. Una aventura distinta que te ofrece cada fin de semana la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Radio y Televisión de Andalucía. No te la pierdas. Y si te la pierdes, búscala en Canal Sur Más. ¡Adiós! La banda en tu cole. ¿Cuál es la parte del cuerpo humano donde hay más huesos? ¿En la mano? ¿En la espalda? ¿O en el pie? Pues, la, en la mano. Y nada menos que 27 huesos. Aunque, ojo, que el pie tiene 26. Así que casi, casi. Ya no tienes que tener el mando para ver la banda. En la nueva web de la banda lo tienes todo cuando y donde tú quieras. Ventajas exclusivas para los socios. Un correo electrónico seguro para menores de 14 años. Concursos donde participar y ganar. Eventos que no te puedes perder. Grandes promociones para disfrutar en familia. Y una tele solo para ti. La banda Televisión. Apúntate a la web de la banda. Donde tú mandas. Socio, si estáis soñando con compraros una bici nueva o la videoconsola más grande de la tienda, atentos a lo que os va a traer NICE hoy. Sí. Hoy traigo un elemento súper mágico, súper especial. Mi cartera de mago. Legendarius 5000. Cartera de mago. A ver, a ver, a ver. Cuéntanos. Bueno, la cartera de mago es un elemento utilizado por los magos para ir de compras. Y tiene un secreto. El secreto es que nunca se utiliza dinero de verdad. Se usa, mira, papeles en blanco. Puedo estar toda la noche cortando papelito y con la cartera solo tengo que centrarme en crear el dinero. Mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate que vamos a comprar, pues, yo que sé, un juego para la videoconsola. ¿Qué te parece? Mira, pues cojo un papelito. Así. Pongo el importe por el que yo quiero. Mira, a ver, por ejemplo, así para empezar. Para empezar, yo creo, mira, aquí. Cinco euros. ¿Qué te parece? Cinco euros es un número que me encanta. El cinco. Cinco euros. Sí. Aunque, ahora que lo pienso, con cinco euros igual no tenemos para el juego. De oferta y eso. Toma, mira, para ti. Estoy hoy derrosado. Te regalo dinero. Toma, yo no lo pruebo. Pero, pues, como soy mago y tengo la cartera legendario, puedo coger otro billete, otro papel, otro papel, y poner otro importe. Porque es que ya, anda, que tengo unas cosas a cinco euros para un video, para un juego. Mira. Bueno. Por ejemplo. A ver. 10 euros. Yo creo que con 10 euros ya podemos encontrar algo así. Un juego para la videoconsola. Bueno. Sí, mira. 10 euros. Vale. Aunque, ahora que lo pienso, igual con 10 euros tampoco tenemos para mucho. A ver, mira. Hoy estoy bondadoso. Toma, te lo regalo. Y el rotulador también. Voy a poner un poquito más, un poquito más. Yo creo que con 50 euros, ¿eh? Vale. ¿Qué te parece? Pero, pero... Tiene carilla de estar ganando dinero, ¿eh? Por la cara. Mira. Voy a poner 50. Vale. Ay, mira, un rotulador verde. Bueno, pues pongo el de 100. Total. El 100 es verde. Mira. 100 euros. Toma, te regalo el rotulador. Lógicamente no te voy a regalar el... El billete. ¿Por qué no? No, porque el billete son 100 euros. Vale. Claro. Pero, entonces, ¿tú entregas los papeles así? No, yo lo que hago luego es la magia. Mira, María. Solo te voy a coger este papel con el número 100 y doblarlo por la mitad. Poco a poco, irle cambiando primero, pues, así, la forma. Hasta poco a poco, irlo convirtiendo, mira, sí, fíjate, fíjate, en un auténtico billete de 100 euros. ¡No! ¡100 euros! Ese no te lo regalo, María. Ese para el juego de la videoconsola. Los otros te los puedes quedar, ¿eh? Pero era con esto, ¿qué hago? Prueba. Prueba a comprar el juego de la videoconsola. No, pues... Chicos, yo me quedo de la... Pero déjame ver ese billete. Venga. Venga. ¿Quieres verlo? Espérate, no voy a enseñarte ese billete, te voy a enseñar otra cosa, mira. Te voy a enseñar, te voy a regalar todos los billetes que tengo aquí. ¿Qué te parece? Mira, ay, mira, la cartera se niega a regalarte los billetes. Lo siento. Hasta luego, socios. ¡Paso! Se llevan mis 15 euros. 10 y 5. Ya que quieres presumir de no llevar abrigo, por lo menos procura no hacer el castañeo con los dientes. ¿A qué juego al fútbol? ¿O al palo cecho? Creo que voy a jugar a los dos. Claro. Y a la vez. Menudo sello. Pero antes, claro, la banda en tu cole. Vamos, hasta ahí podíamos llegar, ¿o no? ¡Pues claro! Hoy os voy a enseñar a hacer vuestro primer beatbox, solo con la palabra música. Vamos a hacer primero música, sí, música, sí, música, sí. Repetid conmigo. Música, sí, música, sí, música, sí, música, sí, música, sí, música, sí. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es una... Y con eso solamente se tiene que hacer una P sin P. Pero no, nosotros vamos a hacer solo... Vale. Ahora repetid conmigo. Ahora vamos a hacer... Eso es solo una T y una S. Todo junto. ¿Vale? Venga, repetid conmigo. Vale. Ahora vamos a hacer... Con eso se hace una K sola. Y con eso solamente podemos hacer... Repetid conmigo. Un poquito más lento para que se haga mejor. Ahora de lento a rápido. Y ahora, una cosa que está bastante guay, que es para que lo mejoreis, es que a la cuarta vez que terminéis, hagáis una TS muy más repartida. Vale. ¿Vale? Venga. Adiós. 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 Tengo quinto ¡Hola! Hecho de estudiar tanto me provoca un hambre y alucinaciones ¡Esto qué es? ¿Dónde estoy? Si la puerta quieres cruzar tu merienda hace aportar ¡Se me ocurre una idea! Voy a hacer una tarta de tres chocolates y los ingredientes que utilizaré serán Leche, nata, galletas y tres tipos de chocolates Negro con leche y blanco ¡Comencemos! ¡Está quedando genial! ¡Tachán! Ya tengo mi base para el País de las Maravillas Enhorabuena Sofía, bienvenida al País de las Maravillas Sofía, a merendar ¿Pero dónde está mi tarta? Bueno, bueno más que mi madre me voy para la mejor de la merienda ¡Gracias! 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 Y después de darle tanto a la imaginación, este es el resultado Suspenso Emoción Intriga Así que si os gusta el misterio, no os dejen leerlo Y ahora os dejo que tengo una firma de libros ¡Gracias! Oye, ¿qué pasa aquí? ¿Es que te regalan algo? ¡No! Pablo te hace el mundo libro ¡Ah! Pablo, me encanta Pablo me quedo Pablo tío, ¿para cuándo el tercero? Te voy relajadete, ¿eh? ¡Pronto! ¡Gracias! Bueno, pues estábamos en clase de ciencias infantiles y Mario y yo decidimos ir a buscar... Cuando Mario dijo de repente... ¡Bosque de los disparates! Primero vimos un árbol muy parlanchín, que es un pelo en una cama. ¡Un pelo durmiente! Y vimos a una flor gigante que nos hablaba. ¿Sabías que una persona murió atropellada en el cine? ¿Por qué? Porque no vio el trailer. Luego vimos un duende muy turulato. ¿Qué hace el teléfono de un carpintero? ¡Acero! ¡Y al final vimos una hada! ¿Cuál es el pez que huele mucho? ¡El pez toso! Hoy os voy a enseñar diferentes recetas divertidas y saludables. Para la primera receta necesitamos lechuga, pepino, tomate y un huevo cocido. Que el huevo esté cocido es muy importante o si no la liáis parísima. Para empezar necesitamos varias hojas de lechuga y ponerlas en círculo. La comida hay que limpiarla para no liarla. Con ayuda de papi y mami hacemos rodaja el pepino. Cuando ya esté todo cortado lo ponemos por afuera en círculo. El siguiente paso es coger un pedazo de tomate de la vuelta de bicoles y hacemos un círculo dentro de las papinas. Para terminar la receta vamos pelando el huevo cocido. Cortamos un poquito y hacemos un círculo. Si no quieres que tu cena sea una griseza, acuérdate de la limpieza. La próxima receta es todavía más guay. Necesitamos apio, pomata cherry, pepino, zanahoria, kiwi y limón. El pepino y el apio van a ser el césped de nuestro próximo plato. Tenemos que romperle las hojitas al apio así. Y el pepino en círitas así. Los tomates cherry serán las bayas. Los tallos los sacaremos del apio. Si quieres ser creativo, tienes un rato pensativo. Puedes hacer una flor con un limón, con una zanahoria y con un kiwi. Como estamos en Albox y hay un desierto aquí al lado, con un plátano y lo que me queda del kiwi, mirad qué palmera más molona. A comer. Eh, oiga, es a mí. No te he dicho que hable, te he dicho que oiga. Los niños de este cole vamos a cantar para así recordar lo importante que es la paz. Existen muchas cosas que podemos mejorar y vernos más felices te lo vamos a contar. En la tele todos los días bebo mucha maldad. Corte, guerra y violencia, conflictos a pata. Luchemos por un mundo donde reine la mitad. Una vida sin abuso nadie debe sufrir más. Todos los niños queremos la paz. Nadie en este mundo lo debe desarmar. Y les dicen por ahí, no se fuera del llanar. No te creas esa paz, la lucha se despoja paz. En algunos países todo está fatal. Debemos gritar, hacernos escuchar. Lucha por los derechos y la libertad. De todas las personas no hay más desigualdad. Todos en el mundo somos importantes. La raza o el color no son los relevantes. Mirando al corazón descubrirás lo esencial. Todos tenemos mucho amor que regalar. Todos los niños queremos la paz. Nadie en este mundo lo debe desarmar. Y les dicen por ahí, no se fuera del llanar. No te creas esa paz, la lucha se despoja paz. Pues ya tenéis un montón de ideas para poneros manos a la obra. Música, libros, recetas, vamos, que así te aburrís. ¿Por qué quieres, eh? Y eso solo en el programa de hoy. Que si ya te metes en Canal Surmas y ves todos los que tenemos, ya es que ni te cuento. Así que si quieres disfrutar a lo grande, no te pierdas... ¡La raza! A 50 kilómetros de Sevilla se encuentra la Reserva del Castillo de las Guardas. Uno de los mayores parques naturales de Europa, donde conviven 100 especies distintas de animales. Visítalas en su trenecito o en tu coche. Disfruta de sus actividades familiares o de sus alojamientos rurales temáticos. Haz tu reserva y no olvides el carnet de la banda. Se os ve muy contentos para ser lunes. Sí, me he enterado que los lunes y martes podemos ir al cine por 2,50 euros. ¿Otra de las ventajas de ser de la banda? En cualquier cine de Unión Cine Ciudad, presentando el carnet y acompañado de un adulto que compre su entrada de precio normal. Buenas, dos entradas normales y dos con el carnet de la banda. ¡Toma, papi, mi carnet! Y palomitas. La banda es el cine. ¿Que por qué me encanta Núminis? Porque me lo paso genial aprendiendo inglés. En Núminis no hay lecciones aburridas, sino historias súper chulas en las que yo soy la protagonista. Solo practico 15 minutos al día. Mis profes dicen que es un método educativo perfecto para niños de 6 a 12 años. Nos vemos en Núminis.es Vive la experiencia salvaje en los parques Selvo. Selvo Aventura, Selvo Marina y el teleférico de Benalmádena. Una visita única para disfrutar en familia de la Costa del Sol. Y no olvides tu carnet de la banda. Promoción con descuentos para socios y familiares. Consulta las condiciones en lavanda.es Descubre un universo de diversión inteligente en el Parque de las Ciencias de Granada. Un museo interactivo de 70.000 metros cuadrados repleto de actividades para toda la familia. En este museo está prohibido no sorprenderse. Visítalo y presenta tu carnet de lavanda en taquilla. Explora, conoce y aprende en el Parque de las Ciencias. Más información en la web de la banda.